Saludos mi gente, por fin se nos dio Aquí estamos en celebración del debut de Esto No Es Un Show Retro Si como lo oyeron, Esto No Es Un Show Retro Y estoy tan contento que mira, 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 me tiré hasta las telas No estoy brilloso, no sé Voy a estar presentando los momentos favoritos míos de Esto No Es Un Show Que tanto disfrutaron ustedes cuando eran chamaquitos, chamaquitas Cuando yo era jovencito también, porque yo también una vez fui muy joven Y todavía seguimos jóvenes, estamos aquí y eso es lo que importa Lo primero que les quiero presentar esta noche o durante el día Dependiendo de cuándo ustedes están viendo esto Es un sketch que yo fui inspirado por un programa de televisión Para hacer el vino Bartolo Lo otro es un video musical de Pura Pure Pure Ring, Constance La Octava Maravilla Sí, antes de que Susan Soltero rodara por el borro Antes de que James Monsoon hiciera lo de ella Pura Pure Pure Ring, Constance cantó Malambo Número Uno Así que vamos a verlo y espero que lo disfruten Nos vemos en la próxima Ok, señores, silencio, stand-by Vamos a grabar Corte uno, vino Bartolo Acción Buenas noticias Llegó el nuevo vino Bartolo Suave, exquisito Corte, corte, corte Ok, vamos al corte dos Vino Bartolo Acción Buenas noticias Llegó el nuevo vino Bartolo Se me olvidó Corte Corte tres Acción Buenas noticias Llegó el nuevo vino Bartolo Vino Bart... Corte Ok, corte diez Acción Buenas noticias Llegó el nuevo vino Bartolo Suave, exquisito Con un sabor Corte, corte, corte Miraste para arriba como que estabas perdido Vamos otra vez Estamos ahí Corte catorce Acción Buenas noticias Corte Dile que sí Buenas noticias Llegó el vino Bartolo Y después tomar Vamos otra vez Ok, corte veinticinco Acción Good news How you doing? Vino Bartolo Corte, corte En español Aquí es Padre Schorley ¿Qué pasa? Padre Schorley Vamos otra vez Corte cuarenta Acción Corte, corte, corte No se te ven los ojos Ok, corte sesenta y ocho y medio Hacia Más Frente Más Corte 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!